Oye, hemos abierto lo que es la general y se está yendo el agua porque tenéis que tener por ahí vosotros algo abierto. Perdona, te estoy equivocando. Esto es un banco. Ya, pues yo te lo digo porque es que yo no puedo picar a no ser que me lo digáis vosotros. Pero, ¿dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis? Vamos a ver, es que te lo digo porque es que está hablando ahora mismo con Camilo. Y Camilo me ha dicho, dice, oye, picar a Brisaí. Digo, ya, pero es que yo no puedo picar ahí si el seguro no me ha dado la autorización. Porque es que si no voy a tenerlo que cobrar esto. Entonces me ha dicho, dice, llama Paco, que Paco es el que tiene que decir si se hace o no. Entonces, por eso te digo, Paco, que me digas qué hacemos. Que no, pero yo no soy Paco. Pero si acabo de hablar contigo ahora, macho. Ni conmigo ni con nadie de aquí de la oficina, pero nadie se llama Paco aquí en esta oficina. ¿Tú eres el cuñado de Sifredo? No, ¿qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Quién eres tú? Yo he empleado aquí de Banco Castilla-La Mancha y punto, ya está. Si se está llamando aquí a Banco Castilla-La Mancha. Espera un momento. ¡Jose! ¿El teléfono qué más da de quién es? Es que estoy hablando y dice que no es él. No, para, para ahí. No piquen más. Oye, Paco. Que aquí no hay ningún Paco, ¿eh? Vamos a una cosa. ¿Tú no has cogido el teléfono hace un momentito para pedirte el material? Sí, no, ni mucho menos. Y que tú no tienes que ver nada con Camilo ni nada, ¿no? Absolutamente nada. Ni lo conozco, ni sé quién es. Vale, oye, ¿cómo andáis para el tema préstamo? No sé. ¿Dais algo o no? Sí, hombre, que me lo vamos a dar. ¿Tú qué estás, en préstamos? Eh, no. Luego viene y te con el compañero te atiende. Vale, vale. Venga, muchas gracias. Perdona por las molestias, hombre. Perdona. Hasta luego. Venga, hasta luego, hasta luego. Dígame. Oye. ¿Qué? Que estamos aquí picando y aquí la vería no la encontramos, la del agua. Pero que ¿quién eres? Pero que tenemos corta la calle y estamos esperando a que vengas. Que yo no tengo nada que ver con eso, que estás confundido. Pero si me has dicho tu cuñada que te llamara, ¿qué me estás contando? Pero que estás confundido, que yo no soy con quien estás hablando, que yo soy Juan. Que no, que me has dicho que cortáramos la general y tú resulta de que... Claro. Llama otra vez a este. Oye, que se corta. Pero que te estás confundiendo, que has llamado a otro número. Pero vamos a ver una cosa. Vosotros vais atrás en el material hoy, ¿sí o no? Que te estás confundiendo. Muchacho. Que te has confundido de número. Pero escucho de ti. Que yo no soy con la... Que yo no he hablado con nadie. Pero si está hablando contigo, muchacho, hace media hora. Por el tema del cemento. Que no. Que sí. Conmigo no, que te habrás confundido. Vamos a ver. Pero tú a quién estás llamando. Vamos a ver. Es que hemos empezado una obra esta mañana. Tú a quién estás llamando. A Camilo. A Camilo. Porque acabo de hablar con Paco ahora mismo. Que yo no soy Camilo. Pero es que a quién eres. Que yo no soy Camilo. ¿Tú eres Juan, el cuñado de Jesús? No. Yo soy Juan de otra empresa. Vamos a ver una cosa. ¿Tú llevas en el maletero los azulejos? Tráetelos para acá, muchacho. Que tú te estás confundiendo de número. Que yo no he hablado con nadie. Que yo no tengo nada que ver. Que yo no soy nada de obra. Ni de p***. Que yo no tengo que ver nada con esas historias de obra. Que yo no soy nada. Que estás llamando a un número de una empresa. Pero de una empresa que no tiene nada que ver con eso. Que te habrás confundido. Es decir, que resulta de que hablo contigo hace 20 minutos. Y me dices que... ¿Conmigo? Pero, pero ¿cómo vas a hablar contigo? Pero si ha hablado contigo, muchacho. Espera un momento, espera. ¡Jose! Para ahí un poco, anda. Que estoy hablando con Juan. Que dice que él no... Que no la ha llamado nadie, dice. Escucha. Sí. Vamos a ver. ¿Dónde estás tú ahora? Yo en mi oficina. Es decir, que tú... ¿No te has ido tú con la hormigonera? Yo en mi oficina. Yo estoy en una oficina trabajando. No sé. Es decir, que todavía no has salido de la oficina tú. Vamos a ver, nada, vale. Oye, escucha un momentito. Escucha. Mira, le llamo aquí de la dirección del Festival de Al... Que se celebró en Cádiz. Sí. Vamos a ver, tenemos aquí una incidencia de un vehículo que salió del recinto del parking, donde lo tenemos con la matrícula 0RX. Sí. En las grabaciones que tenemos del parking, salía usted acompañada, digamos, del señor Manuel, ¿verdad? Sí. Es que el parking no está abonado. Nosotros pagamos la entrada con el parking. Pues aquí hay una cuenta de parking que tienen que abonar ustedes, ¿eh? ¿Y cuánto dinero es? Pues le cuento. Según lo que me ha mandado ahora mismito la dirección del festival, son en total... Espera un momentito. María Luisa, por favor, dame la factura del vehículo que se marchó sin pagar del 04X. Está encima de la carpeta azul. Esa, esa de ahí. Tráetela, por favor. Gracias. Ya la tengo aquí. La factura son 435 euros por no haberse abonado en su momento, ¿eh? ¿Perdona? Pero que no hemos abonado, ¿qué? Que yo lo pagué, que yo lo cogí todo. ¿No sé que se hayan equivocado? No, no, no nos equivocamos. Lo que sí le digo, señorita, es que estamos harto de tanta mentira. Es lo que sí estamos harto. ¿Perdona? ¿Que me está llamando mentirosa? No, hombre, yo no la estoy llamando mentirosa, pero me está usted... Si me está llamando... Entonces yo le tengo que pagar 500 pavos, ¿no? No, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a cargarle, en el número de cuenta que tenemos registrada de usted, vamos a cargarle los 435 euros. Si tiene usted algún problema, haga usted una notificación a nuestro correo que le voy a dar ahora y usted se pone en contacto con nosotros. No, por supuesto. Y como me faltan 400 euros de la tarjeta, sin haberlo verificado, primero yo, con la entrada, que yo lo pagué todo, es que estoy segurísima. Y voy a mirar todo lo que tengo que mirar para demostrarle que yo lo pagué. Pero que le vuelvo a repetir, si usted no tiene ningún problema, me refiero, si usted sabe que ha pagado el parking, cuando nos presente esa factura, nosotros le devolveremos el dinero en 60 días. No, no, es que yo estoy pagando un piso, estoy pagando agua, estoy pagando luz, y a mí que me quite 400 euros de la cuenta y devolverlo en 60 días, no me vale. No, vamos a ver, señorita, las leyes no las hace usted, las hacemos nosotros con empresa. Vale, pues la empresa que sepa que lo voy a denunciar. Vale, pues usted denuncia y haga usted lo que tenga que hacer. Lo que no tiene que hacer usted primeramente es amenazar cuando se ha marchado usted sin pagar un parking. Eso para empezar. ¿Que yo me ha marchado sin pagar un parking? Sí, eso para empezar, que tiene usted mucha cara. Sí. ¿Perdona? Sí, usted tiene mucha cara. ¿Perdone? Sí. ¿Me está faltando el respeto? No, yo no le he faltado. Sí, me ha llamado mentirosa y me ha llamado caradura. No. Yo no le he faltado el respeto en ningún momento. De hecho, yo voy con las cosas por delante. Espera un momentito. Espera un momentito. María Ángeles, estoy hablando con la lista esta que dice que se había ido de tal, que tiene la factura. Es una lista y una cuentista que no te puedes imaginar. Sabe que la conversación la estoy grabando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha grabado usted? ¿Qué? La conversación que hemos tenido. Bueno, pues me parece perfecto. Puede demostrar a ver quién ha llamado mentirosa, lianza y caradura, cuando yo no le he faltado el respeto en ningún momento. Bueno, yo simplemente le digo que en estos festivales lo que está ocurriendo, se están marchando ustedes sin pagar los parkings. Que yo no me he marchado sin pagar el parking. Sí, que estaba usted muy chula cuando salía usted en el coche. Sí, riéndose con su novio. Sí, que lo tenemos grabado. Parece patética esta situación. Sí, le voy a pasar de todas maneras un momentito en el departamento de facturas porque yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me puede llamar dentro de cinco minutos? No, 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 le paso un momentito porque yo con usted no hablo. ¡Fea! ¡Fea! ¡Ahí va! Vamos a ver más otra vez. Oye, ponte tú como que no sabes nada. Venga. Dígame. Paula, que te estaba llamando y se le comunicaba. Manuel, Manuel, la que se ha liado. ¡Fea, es una broma! ¡Fea, es una broma! Ya te he visto, si te he escuchado en todo momento. ¡Ey, oye, me está pasando una p***, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que como nos fuimos y no le pagamos los cinco euros. A mí me lo vas a contar, a mí me lo vas a contar. Sí, yo me creí que había ido acumulando de loco. Ya me he dicho que tenía grabada la conversación, que lo iba de mucho. Paula, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma. Pues ir a la mierda, tú y mi nombre. Los dos, nos vamos los dos a dar una vuelta, sí. Venga, pues un besito grande a los dos. ¡Hasta luego! ¡Venga, pareja! ¡Chao, chao, 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 chao! Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Sánchez. Soy de la agencia de Formentera, del que le estáis en el apartamento. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, estamos haciendo un pequeño chequeo sobre cómo ha ido el verano, cómo ha ido, digamos, la situación del apartamento, en dónde habéis estado, y saber un poco, valorar un poco cuál ha sido, digamos, la estancia que habéis estado. Bien, pues estuvo genial, la verdad, estuvimos muy cómodos, el apartamento, muy bien, era un duplex, y fue todo fenomenal, estaba todo muy completo, la verdad, no sabía de todo. Correcto. Bueno, María, nosotros cuando termina el verano, lo que hacemos es un pequeño repaso de cómo ha ido el ejercicio nuestro del verano, y hay unas incidencias que me gustaría contarte, a ver si es posible que tú me las puedas aclarar. Lo que sí es cierto es que parece que había una persona también que parece que estaba dentro del apartamento, no sé si tienes tu conocimiento de esto. No, el primer día vinimos con una amiga que estaba ahí en la isla, y simplemente nos acompañó a dejar las maletas. Bien, entonces digamos que la visita fue, digamos, una visita de saludo, donde estuvisteis un poquito y tal, y luego ya os marchasteis, ¿no? Vino a recibirnos al posto y vinimos con ella. Perfecto, y esto, en estos días que estuvisteis vosotros en el apartamento, no ha habido ninguna instancia de esta persona, ¿verdad? No, no, no. Bueno, yo es que te quiero comunicar de que tenemos todo grabado, y entonces yo te quiero decir un poco qué es lo que hay. Yo sé que me estás mintiendo y no te lo voy a tomar en serio, pero si es cierto es que me estás engañando. No. Porque tenemos en la cámara cómo sacabais a la chiquita en el coche con un colchón por encima, y la chica iba en el coche, el rojo. Ya. Vale, vale, pues sí. Vale, te voy a pasar una derrama de lo que ha sido la instancia de esta persona estos días y quiero que me la bones, ¿de acuerdo? Vale. Mira, van a ser, espera un momentito, Carla, sí, estoy hablando con ella, dame por favor la factura de... Mira, nosotros cuando os pillamos, digamos, en un caso como esto, lo que hacemos es curarnos de espanto y hacer, digamos, una pequeña, digamos, transferencia que quiero que me hagas para que quede esto tranquilamente, digamos, entre nosotros y ya está, ¿de acuerdo? Vale. Mira, me vas a ingresar 1.845 euros. Madre mía. ¿Sabes lo que ocurre? Que somos ya, digamos, perros viejos en esto, ¿me entiendes, María? Estamos acostúmbrados a pillaros como metéis gente infiltrada en las habitaciones para borraros, que es de cutres, porque es de cutres. No sé, fue una cosa de última hora y sin más. María, de otra manera, si escuchas, es una tontería porque te estoy cobrando nada, es un detalle, esto lo que voy a hacer yo ahora en Fermentera es comer unas jambitas y comer unas buenas paellitas. 1.800, me parece una barbaridad. Claro, pero es que también tú me has metido a una persona en el apartamento sin que estuviera registrada. Es que tú eres tan... No, le voy a comentar con... ¿Con quién? ¿Con el abogado del Estado? No, con mis amigos. Ah, con amigos. Bueno, pues perfecto. Y ya verás cómo para la próxima no metes a nadie los apartamentos. Te metió el castañazo de 1.800, se te ha quitado el hipo, ¿a que sí? Pues hombre, evidentemente. Claro. O sea, fue una chorrada última hora porque se unió la amiga última hora, jamás hemos hecho este tipo de cosas, somos súper legales y fue una cosa más chorrada última hora. Si tienes razón, que son cosas que se cometen en la vida. A ver, que lo decimos, que es que basta que lo hagamos una vez, más tres tiempos, toma. Que te entiendo perfectamente. Además, se te ve una persona que eres encantadora y además tienes una voz preciosa. Es que me da muchísima vergüenza. Y yo dije, prefiero pagar 15 euros diarios más. Claro, claro. Y aparte otra cosa, lo que pasa es que tu amiga está como un queso de rica, ¿eh? Qué cosa más bonita la chiquita esta que os acompañaba. ¿Estás soltera o casada? Pero madre mía, ¿qué dice? Es que te lo juro, porque es que está viendo las imágenes, está preciosa. ¿Tienes el teléfono de ella para invitarla a tomar algo? ¿Qué dice? ¿Me está tomando el pelo o...? No, no, sin cachondeo, de verdad. Es que he estado viendo las imágenes y digo, pero qué cosa más bonita. La chiquita está con el pelo moreno. Guapísima, ¿eh? Bueno, yo te voy a pasar un momentito con mi secretaria para que te dé la factura para volarlo. Y así ya verás cómo no nos metemos más los apartamentos. Ahí que te he pillado, de paso. Estoy flipando. Marieta. Miguel, eres gilip... Caído. María, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa El Revete de Cadena 10, que es toda una broma, cariño. No te puedo creer. Desde hoy. Un beso, María. Adiós, Miguel. Adiós, María. Un abrazo grande. Venga, vamos a ver que nos colemos en los apartamentos sin pagar. Así nos pasa.